camiones, un tránsito infernal, todos esos camiones desaparecen, van bajo tierra, con lo cual para toda la gente de la zona, en vez de tener camiones van a tener un parque verde, calcula que es más o menos el tamaño de dos veces el parque les ama, como parque nuevo verde para la ciudad. Así que desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista urbano, también es un beneficio enorme para los porteños, para los que trabajan o circulan por el centro, para los que viven en Puerto Madero, para toda la gente de Retiro, que entra y sale de las estaciones de tren y de colectivos, o sea, para toda esta zona que es un nudo en la ciudad, se descomprime mucho, mejora el medio ambiente, es un golazo, un golazo. Jefe, se van a conocer índices de desempleo, de pobreza, ¿hablan de eso con el presidente? ¿hablan de eso en el interior de Cambiemos? ¿Qué es lo que esperan? Bueno, hablamos de todo, hoy en realidad con el presidente hablábamos de la obra, porque vinimos a ver, acá donde estamos este fin de semana, se construyó la conexión con la autopista y con la salida a La Plata, así que estuvimos viendo más bien la obra hoy. Pero hablamos de todo, por supuesto, y la preocupación por la situación económica, social del país, el presidente es el primero que la transmite, creo que fue muy claro en el discurso en el Congreso el 1 de marzo, sobre la preocupación de la situación económica y social, y cómo estamos, digamos, empujando y trabajando para salir adelante. ¿La RETA le preocupa el deterioro de los empleadores, desempleo, pobreza, que se van a difundir hoy, que ya están adelantando la mayoría de los medios? Por supuesto que nos preocupa la situación social, es lo que más nos preocupa, ¿no es cierto? Que en todo este esfuerzo que se está haciendo para sacar el país adelante, lo más rápido posible se recupere la situación económica y social de mucha gente. O sea, hay gente que lo está remando, peleando para llegar a fin de mes, somos conscientes y es lo que dijo el propio presidente el 1 de marzo en el Congreso. ¿Pero empezar la situación de la inflación? Lo mismo, también, un país que tiene más de 70 años seguidos de inflación, estamos luchando para bajarla, es un desafío porque además una cosa va de la mano con la otra, o sea, esto de que cuesta llegar a fin de mes tiene que ver con la inflación, por eso el presidente puso como prioridad bajar la inflación. Bueno, la RETA, como el gobierno es de su mismo signo, le pregunto, si el gobierno pide o la intención del presidente es cuestionar la actitud del trabajo del juez Ramos Padilla, ¿Usted qué percepción tiene de esa situación? Porque es bastante opinable el tema, dicen algunos, ¿no? Sí, además, es cuestionable, yo no tengo los detalles del caso, la verdad que sabés que estoy enfocadísimo en mi trabajo acá en la ciudad, incluso desde la ciudad ayudar en la situación económica. ¿Vos pensás que en una obra como esta hubo, a lo largo de toda la obra, más de 3.000 puestos de trabajo? O sea, gente, además de la ventaja que yo les decía antes desde el punto de vista de la movilidad, obras como esta dan mucho trabajo. O sea, en la ciudad, con todas las obras que tenemos a la vez, hay más de 10.000 puestos de trabajo del sector de la construcción, y eso colabora. Así que, tema puntual, digo, no tengo el detalle, ¿no? Me parece cuestionable la actitud del juez. En la inflación, ¿qué pasa con el desabastecimiento de los alimentos? Como por ejemplo la leche, ¿no? Que es uno de los problemas que hoy vemos en el supermercado, que más de 3 no se puede llevar por persona. A ver, es un poco todo lo mismo, ¿no? La inflación, la distorsión de precios genera esos problemas. Por eso la necesidad de trabajar todos por la estabilidad, se están haciendo reformas de fondo, todas estas reformas que ustedes ven acá, esto va a mejorar todo el funcionamiento de los camiones hacia el puerto, claramente va a permitir aumentar la exportación. Antes tenías un cuello de botella, no podían llegar más contenedores al puerto. Bueno, con esto también mejora la eficacia para muchos sectores donde la exportación es un potencial de crecimiento. Gracias. Bueno, la palabra de Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo, bueno, tuvo la amabilidad, ¿no?, de darnos una especie de conferencia de prensa, porque estuvo el presidente, Mauricio Macri, y la gobernadora, María Eugenia Vidal. Ninguno de los dos se acercó aquí a responder preguntas, él sí, y tampoco se pusieron ni siquiera como para hacer una imagen los tres juntos, recorriendo lo que son las obras de este Paseo del Bajo, que recordemos conecta la autopista 25 de Mayo con el microcentro Portení, que sin duda va a ser una de las obras con más importancia, ¿no?, durante este 2019, que dicen que el 30 de abril ya estaría inaugurada. Preocupación por la gente. La gente está preocupada porque va al súper, va al almacén, no le quieren vender más de un sachet de leche, o tres, en el mejor de los casos, por persona. Se lo preguntaste, ¿por qué es la preocupación de la gente hoy? No que pueda pasar por ese lugar que ha dado trabajo en algún momento, así se lo recordará a 3.000 personas o 1.000 personas, cuando sabemos que en Córdoba 300 han quedado nada más que en la Fiat afuera. Se ha licenciado Volkswagen, ha licenciado hasta fin de año a toda su planta de empleados. La verdad es que las preocupaciones pasan por muchos lugares y que te enrostren una obra que se está terminando, que a lo mejor va a beneficiar el tránsito, se lo va a recordar históricamente como que ha dado puntualmente y temporalmente trabajo a 3.000 personas. La verdad es que me parece que están tratando de evitar ciertas cuestiones como estas, que son domésticas, son las que les tocan vivir a los argentinos todos los días, ¿no? Sí, por eso creo que el tema de la inflación va de la mano de otros temas, por eso también aproveché a preguntarle por el tema del desabastecimiento de alimentos, que creo que es otro de los temas que no se está hablando y que se está viviendo por parte de la ama de casa, de la señora que va a comprar a la casa, perdón, al supermercado y se encuentra que no hay polenta, que no hay arroz, que no hay leche, digo, estas cosas también llaman la atención y no solamente en ese sector, sino también las preventivas de crisis que están las empresas hoy en día presentando como si fuese una boleta de la luz, ¿no? Estamos hablando de una situación económica realmente angustiante en un año electoral. No perdamos de vista que este año hay elecciones presidenciales y las cienciales.